Los días en los que sonreí, y ahora el dolor me ciega, no logra aguantar Nah, nah Esas palabras que un daño harán, puede que a tus oídos van a llegar Subimentar, subimentar, lo prefiero evitar Incluso si el mundo cambió, seguiré siendo quien soy Iré por lo que sueño y yo de lado Ese momento, aquel momento, yo, en que todo era un sueño Siento que volví de vuelta a ese lugar Tú nunca sabrás cómo es mi dolor, nunca verás mi frágil corazón Porque solo creer en lo que ven los demás, es fácil juzgar sin saber la verdad Los pensamientos que me reservé en mi mente no paran de atormentar Sé que puedes brillar más, babe Nunca me voy a rendir Son de nadie, mi cama no saldré pensando no hay otra vez Y debo tratar de fingir estar bien, no me conocen bien Tengo miedo de encontrar quién soy y que no le agrade a los demás Mientras más brillante es la luz, mi sombra más grande se ha de ver Si más deslumbrante ahora es, mi dolor se aliviará Incluso si el mundo cambió, seguiré siendo quien soy Iré por lo que sueño y yo de lado Ese momento, aquel momento, yo, en que todo era un sueño Siento que volví de vuelta a ese lugar Tú nunca sabrás cómo es mi dolor Nunca verás mi frágil corazón Porque solo creer en lo que ven los demás Es fácil juzgar sin saber la verdad Los pensamientos que me reservé en mi mente no paran de atormentar Sé que puedes brillar más, babe Nunca me voy a rendir Tan fácil te cansas, te sigue intentando No puedes ganar si aún no has luchado Detrás Detrás Aquellas nubes hay un sol ralde Lo que he dibujado es lo que tanto ha anhelado Consuela el dolor que no he sanado Quiero inventar mi tene Y recordaré que estaré bien Esta habitación Yo la haré flores en un bosque Respirando Tú nunca sabrás cómo es mi dolor Nunca verás mi frágil corazón Porque solo creer en lo que ven los demás Es fácil juzgar sin saber la verdad Los pensamientos que me reservé en mi mente no paran de atormentar Sé que puedes brillar más, babe Nunca me voy a rendir